hola que está aquí de nuevo con el happy 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 aquí la gorda siguiendo comiendo y que no adelgaza yo veo que no adelgaza y vamos a ver lo que nos encontramos hoy aquí vamos a empezar con esta base me carga y hoy estoy que me salgo si ya me cargan directamente bien los vídeos ya dios pero bueno sin comentarios sin comentarios el primero que es algo y ya me han hecho pedazos y yo no sé que ya me acuerdo mirando desde que le daba esto es un menú hombre ya empezáis ya directamente me maten bueno que sea difícil bueno ya ya aún decir pero ya que te nada más entra ya te están matando eso ya vamos a poner de la bicicleta vaya hombre no podía salir esto igual vamos a ver yo quiero de la bicicleta me cago en la puta esto que es pero bueno ustedes se pueden creer todavía a ver pino ya que estamos en la olimpiada mía se está desangrando pero bien desangrado venga venga vez dan bradda y bailando meijen bailar Vamos a ver Vamos a ver Oye que es el ampopo esto De que nada más empezar No llegue yo donde tenga que llegar Vamos a ver Una vez más Nada Pues ¿Alguno tiene que salir? Vamos a ver Nada, nada Bueno, ya llevamos dos Imposible Pero de verdad Verdaderamente imposible Porque eso es que no se puede Vamos a ver si me toca uno que sea normal Hombre, pedir en este juego que salga un juego normal Es casi imposible Pero que pueda salir Tranquilamente con mi bicicleta A ver, es que ver Y cuando encuentro uno no me lo dea Vamos a ver Hoy nos quieren que juegue Como los tengo abandonados Bueno, vamos a ver Esta es de la bicicleta Venga Pero bueno ¿Tú por qué te jales de donde tienes que...? Ahí no... Vamos Vamos a ver, cabezas ¡Él ánimo! Vamos a ver Vamos a empezar a ver Vamos a ver Lo primero que se tiene que quedar en el habitáculo A ver Y cuál Vamos a acabar con la espada Me cago en la puta No hagáis esto, niños No hagáis esto Pero si es que la han puesto... ¡Uy! Ahora Ahora Bueno, a este Ya me lo he quitado de en medio Bueno, para espadas no, ¿eh? Eso hay que decirlo Venga Venga Venga, venga ¡Me cago en la puta! Joder A ver, ¿estás vivo? No No se mueve Pero es que mira No se me ha empezado y quiere salirse Ahora Ahora, venga No, no, no Ahora No Venga, cógela 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 Joder Y es que han puesto 50.000 espadas ahí Joder Venga Venga, venga Me cago en la mano Joder Qué malo soy yo con la espada Y el gordo ese Si me da No, pues espadas hay Vamos a ver Me da ese y no le he dado Esto le tengo que coger tranquilo ¡Ahora! Venga ya, hombre Venga Cógela Venga Venga ya, tío Con lo Con los fajis que ha dado al blanco ese Venga A ver A ver Sí, sí Parece que estaba haciendo otra cosa ¡Ay! ¡Ahora! Me cago en la mano Mírala Y a trabar me mato yo Vaya Vaya Es que se cae solo Es que se cae solo No he hecho nada Venga, pero Es que esto no lo han hecho unos brazos Lo sucedía mentalmente Ahora ¡Ahora! ¡Ahora! Ahora, ahora, ahora Ya me he quitado Pero vaya Ahora Darle al de enfrente Y al agordo de llevado Va a ser Cosa imposible ¡Venga! 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 Nada, tío A ver Pero Flexiónate más ¡Joder! Míralo Pero ¡Ahora! ¡Me cago en la...! Pero si Nada Esto Vaya Venga Pero ¿Por qué poner las espadas tan para atrás? Esto es que Es imposible Vaya Vamos a intentarlo otra vez Pero Pero ¡Es que si queréis ya! Es que Mira, el de arriba Está disquieto Vamos a ver Vamos a controlar Vamos a ver Pero es que no puedo con tantas ¿Anda vas con tantas? ¡Joder! Pero ¿Anda iba? Es que Vamos a ver Ahora 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 Tira, tira Si te vas a dislocar el hombro De todas formas Tú tira con más Pero vale El hombre Que podía Con 100.000 espadas Si es que Vamos a coger una Si yo lo que quiero es que coa una Venga Ahí Ahí Ya está Ya está Ya lo has hecho Perfecto Venga ¿Ahora qué? ¿Ahora qué vas a hacer? Ahora Venga Sí, veo Veo por ello Venga Venga Venga, baila Venga Anda, anda Venga Sí Que es lo que te mereces A ver si En este Vamos a ver lo que no sale Hoy no me está trayendo suerte El hombre de la De la bicicleta Vamos a ver Mira Acá para atrás Es que no era el mismo acuerdo Me voy a dar un mando Coño Venga 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 Tú puedes Tú puedes No, no, no Que me ha tocado Venga 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 Súbete Intenta hacer Nada Para juicio de la bicicleta Aquí va el pobre Que no puede Vamos a ver Sí Llegamos Ay Ay No, no No, no No, no No, no No, no, no Vamos a ver Vamos a ver Espérate Vamos a coger las carrerillas Espérate Venga, venga Venga Tú puedes No No Bate 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 No te caes Pegao Venga Nada No hay No se puede manejar Hay hackeado Vamos a intentar Otra vez La primera Siempre se pega en la cabeza Con ella Yo creo que sí Venga 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 No, no 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 te vas Me vas de como estás Dios Hemos llegado No me lo puedo ni creer Bueno A ver El de la bicicleta Bueno Lo que pasa es que Cuesta muy bien Llegar a los sitios Vamos a ver Vamos a seguir Con nuestro amigo La bicicleta Porque Otra vez Por Dios El hombre de los cuchillos Vamos a ver si este Pero si es que me los ponen Muleos Tío Vamos a ver Este no tiene Este no tiene Mi Mi Fist Leather Mata uno Cabrón Bra 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 Hombre Que estaría bien Eso es En este mapa Ya hemos visto Que siempre que coge los cuchillos Es malo Siempre cae Venga cállate ya Si es que Si es que Es que Venga cállate Cállate ya Cállate Venga 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 Al favor de caerte Venga Venga Ahí Vamos a ver otro Porque A ver si no me sale de cuchillo Porque estoy más harto de cuchillo ya No jodas Y este además Y este además Comparte No le doy a este Y ya está Pues él le da